Bueno, las investigaciones han estado avanzando desde minutos posteriores a que se dan estos hechos violentos. Hay la intervención del personal de la Fiscalía, tanto de peritos, policías principalmente, y ya se han estado recabando indicios que nos pueden permitir en este momento tener identificadas a las personas. Es un tema de rencillas anteriores que traían las personas.